Sí, buenos días y gracias. He sido una especie de espectadora y testigo de una larga charla en Facebook sobre la cuestión de si cristianos y musulmanes adoran o no al mismo Dios. Y todavía espero una buena respuesta bíblica a esa pregunta. Correcto. Esto se ha vuelto enormemente controvertido. El año pasado, la Universidad de Wheaton, Mialma Mater, despidió a una de sus profesoras porque dijo que los musulmanes y los cristianos adoran al mismo Dios. Y aparentemente ella no pudo defender su posición ni explicarla teológicamente de manera adecuada para que la universidad sintiera que podían seguir teniéndola en el personal. Bueno, esto provocó en la universidad una enorme mala prensa y montones de abusos. Incluso muchos teólogos cristianos dicen que la universidad estaba equivocada, que los musulmanes y los cristianos adoran al mismo Dios y que lo que hizo la universidad fue incorrecto. Bueno, abordé este tema en una de mis preguntas de la semana en el sitio web, probablemente hace uno o dos meses. Así que si vas al sitio web y miras las preguntas de la semana de hace aproximadamente uno o dos meses, hay una sobre los musulmanes y los musulmanes y sin querer complicarme demasiado, permítanme decir que la forma en que se formula esa pregunta plantea todo tipo de preguntas filosóficas difíciles sobre lo que significa referirse a la misma cosa. Porque podemos referirnos a algo bajo una descripción falsa. Por ejemplo, podría decir que ese hombre de la esquina bebiendo un martini es mi tío, pero resulta que no estaba bebiendo un martini, sino agua, y sin embargo, me refiero a la misma persona con una descripción falsa. Y entonces la afirmación es que tal vez los musulmanes estén adorando al mismo Dios, pero bajo una descripción falsa de quién es Dios. Y eso plantea todo tipo de problemas filosóficos sobre qué significa referirse a la misma cosa y cómo hacerlo con éxito. Creo que es mejor reformular la pregunta diciendo, ¿es el concepto de Dios en el Islam el mismo que el concepto de Dios en el cristianismo? ¿Tenemos la misma comprensión de Dios? Y ahí sostuve que son mundos aparte, que el concepto de Dios en el Islam y el cristianismo es muy diferente. Y una de las principales diferencias entre ellos es que creo que el concepto musulmán de Dios es moralmente defectuoso. Es una perspectiva moralmente defectuosa de quién es Dios. Como el ser más grandioso concebible, un ser moralmente perfecto, Dios debe ser todo amoroso. Y esto es exactamente lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que Dios ama a los pecadores. Su amor es imparcial, es universal, es incondicional. Y esto es un mundo de diferencia con el Dios del Corán. Según el Corán, Dios no ama a los pecadores. Él no ama a los incrédulos. Es enemigo de los incrédulos. Dios en el Corán solo ama a aquellos que lo aman primero. De modo que su amor no supera el tipo de amor que Jesús dijo que exhiben los recaudadores de impuestos y los pecadores. Aman a quienes los aman y ese es el tipo de amor que exhibe el Dios del Corán. Así que el Corán nos asegura el amor de Dios por los temerosos de Dios y los bienhechores. Pero no ama a los pecadores ni a los incrédulos. El Corán dice que Dios no ama a las mismas personas que Juan 3.16. Dice que Dios ama tanto que envió a su único Hijo a morir por ellos. Cuando aún éramos enemigos, Cristo murió por nosotros. Entonces, esta es una enorme diferencia entre el Dios del Corán y el Dios de la Biblia. El Padre Celestial revelado por Jesús ama a los pecadores, ama a los incrédulos, quiere que vengan a Él. Su amor es universal, imparcial e incondicional. Pero el amor del Dios del Corán es parcial, selectivo y hay que ganárselo. Es condicional. Solo quienes lo ganen, lo recibirán. Así que esta es una concepción muy diferente de Dios. Así que estoy de acuerdo con quienes dicen que el Dios de Mahoma no es el Dios de Jesucristo. Él no es el Dios de la Biblia. De hecho, diría que el Dios del Corán es una difamación del Padre Celestial revelado por Jesús. ¡Suscríbete al canal!